A nombre del Instituto Cultural Perú no Dominicano, quiero dar la bienvenida a esta gloriosa muestra de arte colonial. Me invito a dar las palabras a la señora Mercedes Paz. A todos los que yo soy muy malo para hablar de la tienda, a todos los que yo soy más emocionada, porque esta es una experiencia, esa comodidad que nos ha brindado el INNA, de mostrar esta maravillosa colección, y realmente me dejó así, no tenía palabras. Bueno, un poco quería primero agradecer, lógicamente, al INNA que ha sido, ha sido un equipo increíble, porque hemos organizado esta muestra creo que en 15 días, no sé cómo se ha podido hacer, pero es la profesionalidad de todo este equipo. Y ahora, el directorio, el señor Canales, Roy, el Charles, el señor que está creciendo, impresionante, y agradecí igualmente a Luis Eduardo Rufán, y gracias a él que se ha podido hacer esto posible con el apoyo profesional y académico. ¡Bravo! Y después ha sido diplomático, formador en Washington, y durante su permanencia en Washington, se dio cuenta que el Perú era un país muy pequeño y sin recursos. Y cómo mostrar al Perú, en un país así tan grande, como otros países que eran nosotros, diplomáticos, que tenían muchísimos otros, más recursos. Entonces dijo, bueno, la verdad que el Perú tiene un acero cultural impresionante. Entonces, lanzó una campaña cultural muy grande, y visitó a los directores de los museos, y empezó haciendo grandes exposiciones. Bueno, los tesoros del Perú, de la colección, fue la exposición de oro, de la colección Julia Gallo, que se puso por primera vez en la confonda de la National Gallery. Es un museo, es uno de los mejores en el Guásico, en el que fue parte de la Emiliazonia. Y esto tuvo una discusión increíble, salió en la primera página de Washington Post, fue el secretario de Estado, el presidente de Estados Unidos. Estamos hablando de 1963, 64 más o menos. Y después hubo una gran exposición de la Tratería Colonial, en Berrumpolita, nada menos. Y era una sala increíble, era la sala de intervalo donde se vio estar estas piezas coloniales maravillosas de coleccionistas privados, que también participó en la colección Cavalli, en las colecciones públicas, parte del museo de lo que es la Bolivia en Mancha. Y después se hizo otra exposición, pero lo más importante fue la exposición, el más grande se mostró la de la Escuela Cusqueña, de la Escuela Histórica de Cusco. Bueno, creo que es un paréntesis, que es muy importante. Mi padre, que viene de la familia cusquena, y ahí es esa gran devoción con la cultura cusquena. Después, bueno, lo que uno de los propósitos de estas grandes exposiciones fue llevar su colección privada del arte colonial. Y la exposición de la embajada, en la que tuvo varios espacios en diferentes lugares de Estados Unidos, en la que fue en la red social, en Nueva York, en Atlanta, en Texas, con gran éxito. Y dijeron, pues, que, digamos, los comentarios que decían, digamos, era la continuación del arte inca, que ya comenzó la influencia española europea, ¿no? Cabe destacar igualmente que en 1998, la entonces Caja Sur de Córdoba, España, patrocinó la exposición de la arte, Perú, Perú y Arte, en el reinato, que participaron en toda la colección de las obras de mis padres. Y esta fue una exposición que viajó a Sevilla, a la institución de las Américas, después estuvo en Roma. Y esto fue gracias al gran apoyo de nuestro gran querido historiador, Luis Enrique Torre, le hago un homenaje acá, porque él nos ayudó muchísimo, y es un gran conocedor, un hombre que no se hace ningún problema. Es un tipo de primera, realmente, excelente persona, excelente académico y profesional. Después, ya está, ya a partir del 2005, varias de estas obras se han impuesto en los Estados Unidos, en la Metropólica, en el INACMA, se han impuesto en el Museo de Montreal, se han impuesto también, recientemente, en el Mali. Por otro lado, es la primera vez que se presenta esta colección con Bledel Lima, y eso es, como les digo, un gran orgullo. La historia eran piezas muy selectas, que fueron cuidadosamente encogidas por mi padre, a través de muchos años, entre pinturas de la escuela limeña, en que se encuentran los retratos de muy buena factura y también pinturas del sur andino, como es la Virgen del Rosario Alfomar, que la fuente de la de 1669, de estilo barroco andino. Pero sin toda la más relevante de las obras, de toda esta colección, lógicamente, como decía el proyeccionado, la escuela pictórica del busco, como decía mi padre, tenemos una pieza muy destacada, que es la Laudy de Lito, de Dios y Pepito, que es más o menos desde mediados del siglo XVII. Este renombrado artista retrata hermosos paisajes flamengos, rodeados de fauna y flora, inclusive de esas cifras. En este caso hay hasta un árbol que es orgullo del busco, el piso naio. Acá la Sagrada Familia que se ve, está en el centro de la obra, tiene unos movimientos muy instrumentos, porque el estilo siempre también tenía alguna influencia del arreglamento. Y la Virgen tiene el sombrero de cinta del divino Morales, y ese estilo, como les digo, es estilo marielista. Después tenemos otro cuadro muy importante, que es La Dolorosa, de Marta Zapata, que es un cuadro que ya entra un poco en el terrorismo, pero es un cuadro de gran calidad y muy, muy, muy bien recritado. Esto es del siglo XVIII, y es un gran pieza, digamos, lo que se llama el claro oscuro, que es un tema italiano, y también español, muy español, en la escuela de Sevilla. después tenemos la conversión de Pablo, que es una pintura del siglo XVII, que podría ser atribuido a Juan Zapata, que es una obra de estilo barroco, que la pueden ver en la segunda sala. En la pintura de San José y el niño que está de su espalda, se puede hallar varias influencias, la composición es italiana, la iluminada, la médica, la médica, el rocateado bosqueno, esa es la mezcla de todas estas maravillas que es la escuela bosqueno. Asimismo podemos observar un taitacha de colores, un taitacha de colores, un taitacha de colores que está ahí que es. Esto es interesante, porque todas estas imágenes llegan a América y las toman con suya, ¿no? El taitacha es el patrón del Cusco, y acá lo conocen, está en un fondo que es es un espejo de vidrio y de dorado, ¿no? Está con su pandín en estilo barroco, pero se puede ver claramente en este mesquizaje. Y Cusco hoy día es muy interesante, todavía estas imágenes son vivas, para Cusco es una imagen viva, viviente, ¿no? Lo importante es que se encuentra la escuela bosqueno de pintura y que está centrada, y eso es muy, muy, muy necesario que lo sepan, la escuela bosqueno está centrada en bases sólidas, no estamos hablando de, ¿por qué está centrada en bases sólidas? Porque, en medio de una escuela que, que tiene tanto influjo de nuestra gran riqueza cultural y artística, de las cerámicas, también los ingapitaron, que ellos pintaron los mismos finatarios, y ellos se fue a España, al Palacio Real, que prácticamente hubo un centro y se quemaron. Pero ya los, 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 los incas eran ya conocedores de lo que era el arte, ¿no? Y después tenemos los peros pintados y toda esta gama de cosas, inclusive los, los vestidos paracas, ¿no? Y coloridos, esos coloridos, mucho coloridos de las, de las, de los insumos de las tierras de los ángeles peruanos, y hasta Guamancoma, ¿no? Podría decir que Guamancoma, que se introdujo en los, en los dibujos flamencos, también pueden haber visto a ellos estas obras, sobre todo los temas religiosos, ¿no? Además, inclusive, yo he hablado con muchos que se han visto que es probable que Guamancoma pudiera haber entrado en contacto con Pitu, ¿no? El gran maestro italiano. Además de este, este fue la, eh, otro, otro tema importante es que esta escuela se basa, primero, en este principio, primero son los grandes artistas italianos que vienen con nuestro Fernando Pitu, que es un artista, eh, manerista, eh, jesuita, y ahí vienen cuadros en la escuela española, su parán, en el río, y, por último, los grandes, los grabados, también, los grandes, los grandes maestros. Por otro lado, es que les quería indicar que la escuela pictórica del Pitu es una, una referente de identidad que abarca tanto el conocimiento de la riqueza patrimonial, así como los valores éticos y culturales emocionales. los 16 ediciones que deben ser puestos en valor como parte del patrimonio cultural de loros o cuando reflejan la identidad estisa, y allí la importancia de preservarse, mantener un estado de conservación. Esta magnificación pictórica sigue dobrando vida, que refleja el sentido de un pueblo contemporáneo, pero no es un arte menor, es un arte importante. No es un arte menor, una escuela que con cuidado con el cuidado de estudios de los especialistas va a lograr un gran psiquiatra y un arte mundial, así como el Tocco, y qué mejor espacio que esta linda galería para poder conocer. Y nuevamente les agradezco por venir y acompañar y venir y compartir. mi padre tiene sido encantado, mi padre era un hombre que tenía ese ojos clínico que llamamos, de fascinarse por la delicadeza del arte, del arte también con este artículo lleno de detalles, que me gustaba muchísimo y les agradezco de mi padre y sobre todo a todo el equipo y a todos los ciudadanos de libertad, Alberto, todos los brazos, a continuación la señora María Pazona que inaugurará la exposición. Buenas noches, queridos amigos de Odea. Me contaste enormemente finalizar la programación de la principal galería de nuestra institución con la extraordinaria exposición de pinturas perrinales de los santos, transformada por estos procedentes de los reyes de Cusco del Alto Perón de los siglos XVII y XVIII, ejemplo de la reconocida escuela Buckei. Este magnífico acero fue cuidadosamente reunido por el embajador sexo pastor de la torre debido a que seamos con la cultura del surandino peruano y es la primera vez que la colección se presenta público en su compromiso. Ha sido el historiador de arte Luis Eduardo de Farte quien fue al cargo de clasificadas obras en varias secciones ampliamente reconocibles las alegrías políticos religiosas las imágenes de santos la vida de la cristianía la infancia de Jesús y el antiguo de esta mente. Antes de finalizar quiero agradecer que se no se hubo autónomos ayer más de donde el centro de esta magnífica revolución y sin obvio de generosidad no se hubiera podido realizar el proceso. Y no creo que el presidente del proceso de el Instituto Nacional de la Universidad nos doy con inaugurada esta revolución. Muchas gracias. Gracias.